Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos convocados por la historia de nuestra ciudad y para hacer un merecido homenaje a tres grandes personalidades que le sirvieron a nuestra capital. Modesto C. Roland, William Kenneth Boon, Eliberto Jara Corona. El pasado 14 de septiembre se conmemoró que Jalapa recibiera su primer estado, construido en 78 días y oficialmente inaugurado el domingo 20 de septiembre de 1925 por el presidente de la República, el general Lutarco Elías Calles. El general Eliberto Jara Corona, revolucionario constituyente de 1917, embajador, senador de la República, gobernador de varios estados, funcionario del ejército, presidente del Partido Nacional Revolucionario, primer secretario de la Marina, Premio Mundial por la Paz. Como Carlos III de España en el siglo XVIII, se le conoce como el mejor alcalde que haya tenido la Villa de Madrid. En su informe de gobierno, Jara Corona ha presentado el 5 de mayo de 1926. Ahí podemos leer cada una de las acciones realizadas por el gobernante de nuestra ciudad. No solo el estadio, sino también la primera cancha para jugar el tenis en la calle de Diegoleño, la pavimentación de las principales calles de la ciudad. El 5 de mayo de 1925, hace 90 años, también se inauguró la avenida de la Revolución desde la calle de Ríguez a la Cruz de la Misión, y la primera nomenclatura del país que se impone en nombre de Revolución y sobre todo que puso las bases para la Universidad de la Cruzana. En lo cultural, dio paso a la vanguardia estridentista. Modesto cerró las 1881-1965. Uno de los constructores más importantes del siglo XX, con un interesante catálogo de obras del país, supo interpretar las ideas de Boone y Jara Corona, para transformar la antigua Ciénaga y darle a la juventud veracruzana un espacio digno para la práctica deportiva. Entre las aportaciones, realizó a nuestra ciudad, Miralquén, de 1875-1944. Fue la apertura del camino para subir al hoy Parque Ecológico Maguitete. La construcción del espacio...